Las películas de Disney no se ven subtituladas. No, se ven dobladas. No, claro, se ven en castellano. Pero sí, porque Andy, ¿cómo la vas a ver en inglés a la peli que viste de chiquito? Están pensadas desde su concepción. Sí, para que sean universales, para que no puedan traer la panza de Walt. Para adaptadas a la TAM. Las canciones están cambiadas. No, eso sí. No es simplemente un doblaje como cualquier película de persona. Sí, pero no está tan pensado para Argentina, porque nosotros no hablamos en... Ya sabes lo que me pasó ayer. No importa. Para toda Latinoamérica. Para mí hasta los 12 años te banco. No, 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 chicos. Hubo un intento de doblajes argentinos que salió muy bien, de hecho. ¿Con Los Increíbles? Con Los Increíbles. Los Increíbles fue muy criticada por el doblaje. Fue genial. A mí me pareció bien. Bárbara, muy bien hecha. Y creo que recontra funciona. Lo que pasa es que... Bueno, de hecho, ahora María Becerra es la voz de una de las protagonistas de la nueva peli de Mi Villano Favorito. Y el personaje que hace María Becerra en su momento tenía acento argentino. Grabaron todo y después dijo María que estaba demasiado porteño todo y le hicieron hablar a Neutro. No me tenía ni... Lo que pasa es que tratan de globalizar bastante el mercado. No quieren irse de mambo ni muy mexicano ni muy argentino y buscan el puro medio. Y después hay un monopolio del doblaje en México, Caracas, Venezuela. O sea, son como dos puntos donde tienen... Y le salen muy bien en el Neutro. Ellos ya lo tienen estudiado. Igual acá si estudiás doblaje te enseñan Neutro también. Sí, total, total, total. Eso tiene que ver con los requisitos del mercado. Sí. Y tenés que ser actor. O sea, el locutor y también tenés que tener algo de actor para poder hacerlo. Seguramente lo hizo gente que no es actor o actriz, pero necesitás también tener dotes actorales. Sí, yo por ahí no coincido tanto con la parte del doblaje latino porque también en Estados Unidos tienen figuras muy grosas haciendo doblaje. Gente que toda la vida hizo doblaje. Y acá meten a un pibe que recién sale de estudiar locución a doblarte una película de Pixar. Ahí disiento con vos porque para mí las películas de Disney están pensadas, incluso los doblajes, por gente erosa. Y también te meten influencers a doblar como Luisito Comunica en la película de Sonic o el Rubius. ¿Luisito es Sony? Vamos a decirlo así. Es Sonic, sí. Los productores y los directores de las películas originalmente piensan en las voces de los personajes como actores yankees. Claro. Realmente, o sea, entonces si crees en la fidelidad de la creación original, podríamos decir que... Bueno, en Shrek el gato con bota es Antonio Bandera. Sí. Ajá. Sí, bueno, y Mike Myers es Shrek, Eddie Murphy es el burro, o sea, tenés... Pero vos no podés ver Hércules. Un elenco hermoso de la concha de la lor. Pero vos no podés ver Hércules y quejarte de que Ricky Martin está haciendo la voz. Claro. ¿Entendés lo que te digo cuando digo que está pensado desde la concepción el doblaje en la tienda? Las quiero las dos, como así. Claro. Bueno, pero no siempre está esa altura. ¿Lo está haciendo Ricky Martin a Hércules? La peli de Hércules. Sabía que había hecho la canción, ¿no? Que había hecho el doblaje del personaje. No sé yo eso, ese es un dato que me está llegando ahora. Sí, Fede Lorio estudia locución y bueno, tiene muchos amigos doblajistas también. Él también. Hace buenos doblajos. ¿Coco, que vino acá? Claro, también. Aguanta el doblaje y los doblajistas argentinos hay muchos, dice. Doblajistas en neutro. Bien. Voy a tirar... Hacen buenos doblajes en Silencio que hay ruido. Sí. Hacen buenos juegos ahí. Otra popular. Todo lo que hizo Cris Morena es una cagada y les cagó la cabeza a todos ustedes. Ricky Martin es Hércules en Hércules. Ahí está. La película animada de 1997. 97. El dato. Muy bueno. Factor. 97. 97, claro. Yo tenía tres años. Y existía. Yo estaba en la panza de mi mamá. Lo interesante relacionado con esto... Igual el padrino se hizo en el 70, 80 y la vi. Tarzán, ¿se acuerdan? La película animada de Disney que Phil Collins hace la banda sonora y la hace en inglés y en español también. No sé si lo hizo en otros idiomas más. Ajá. Pero es Phil Collins diciendo... En tu corazón tú vivirás. O sea que no le sale bien latino. Ah, no tenía... Ya sé cuál es la canción. ¿De qué peli, perdón? De Tarzán. Sí, boludo. En mi corazón tú vivirás. Sí, 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 sí. Dentro de mi estrellas para siempre. ¿Será Phil Collins? Vamos a chequear ese dato. O la acabo de inventar. Chequeandy. Chequeandy en 3, 2, 1. Bueno, eso. Esa es mi popular opinión. Para mí las películas animadas se ven... Sí, para mí también. Sin subtítulos. Más si son películas que vos viste de chiquito en castellano. Para mí lo lindo es volver a experimentar ese momento. O sea, esa misma voz que vos escuchabas cuando eras chico en las pelis. Imagínate ver Los Simpsons subtitulados. No, me ha pasado. Con las voces originales en inglés. Horrible. No tiene sentido. Sí, yo empecé en un momento a ver Los Simpsons desde cero y como... Sabía que en las últimas temporadas no me gustaba más el doblaje. Porque no estaban los actores que a todos nos gustan. Bueno, lo empecé a ver desde el principio en inglés. Y dije, así no me voy a desilusionar. No estaban los chistes. O sea, no era el doblaje. No estaban los chistes. ¿En qué...? Digamos. A la grande le puse cuca no estaba. Era otro chiste buenísimo. Ah, bueno. Igual que... Pero no era a la grande le puse cuca. Qué elegancia la de Francia también. Es un... Exacto. Es un chiste latino. Todo cambiado. Vos sabés que Los Simpsons no puedo hablar mucho porque no... He mirado poco y nada de Los Simpsons. Yo he visto mucho... Bueno, Unpopular Opinion... Es un Unpopular Opinion no mirar Los Simpsons, por ejemplo. No, para mí es peor haberlo visto como yo y decir, no me divierten Los Simpsons. No te... En algún momento me parecían hasta predecibles. Y me voló la cabeza cuando empecé a ver otras animaciones de ese estilo, como South Park, Modern Family o Family Guy. No, Modern Family no. No, Modern Family no es animación. Eso estaba pensando. No, claro. American Dad era la otra. Y aquí dije, wow, esto es mucho más divertido y me hace un montón de gags, así que no me los espero. Eso es como... Sí. Pero bueno, sin Los Simpsons no hubiesen estado todos estos otros. A mí, Unpopular Opinion, o sea, si es algo obviamente que a uno sí le gusta, por más que lo toman, yo no tengo drama. A mí lo que me molesta es cuando hay maldad en el San Popular Opinion, cuando ya se pasa al otro lado. Por ejemplo, para mí decir que el fútbol son solamente 11 tipos jugando, habla de un desconocimiento total y absoluto desde lo social primero. Porque si vos cavás un poquito en todas las historias que hay atrás familiares, de historias de vida y demás, que atrae el fútbol, de felicidad, tristeza, lo que sea, te vas a dar cuenta de que no son solamente 11 tipos corriendo detrás de una pelota. Como que yo diga de algo que no conozca, qué sé yo, del waterpolo, que no tengo ni puta idea de lo que es el waterpolo. El handball. O del handball, ponele. Por ejemplo, el boludo del Aje, el periodista, en un momento estaban hablando de los e-sports, los deportes electrónicos. Bueno, ahí está, eso. Fer, no me acuerdo el apellido, el especialista en tecnología, y dice, para, deporte, eso jueguito, eso apretar los botoncitos, tiki-tiki, eso va a ser un deporte. Y Fer le dice, sí, es un deporte. Si le preguntás ajedrez, te dice, ah, si el ajedrez sigue un deporte, al idiota. Un popular opinion. Claro, viste cosas así, bueno, o Juanjo Tuma, que dijo que... Compañero mío... Ah, me parecía que ya lo tenía muy cerca. Que BMX no puede ser un deporte olímpico. ¿Que un qué? BMX. Sí, pero sí. Ya sé que es jodiendo, pero bueno, viste como que decís... Bueno, también un poco el un popular opinion es un poco llamar la atención, hacer como pisar el palito. Acá hacemos a propósito un montón de un popular opinion, todo el tiempo malintencionadas, incluso también. Sí, sí, sí. Nos pueden putear por ellos si quieren, tienen el chat. Un popular opinion, chapar es mejor que coger. Pasa que... ¿Hasta cuándo vas a chapar? Bueno, pero pará, yo estoy hablando de... Está bueno chapar, podés chapar cogiendo aparte. No, no, bueno, pero ¿por qué me distorsionás mi un popular opinion? No te distorsiono, te estoy incluso intensificando. Podés hacer un... ¿Chapás que igual? No, chicos, es mejor chapar. Podés hacer un chape de vulva o de pene. Ese es mejor. Eso es coger. Te cuento. Eso es coger. Eso es coger. También. Y es coger eso. Ay, Dios. En popular opinion, el dinero sí compra la felicidad. O sea, sé que no toda la felicidad, sé que se puede ser millonario y estar depresivo. De todos modos, hay una seguridad barra felicidad que te da el dinero. Pero igual no es poco popular, para mí hay un consenso de que sí, si tenés plata, hay una frase clásica que dice, el dinero no compra la felicidad. Va a venir el boludo que te va a decir, no, pero si se te acaba de morir tu papá y tu hermana tiene cáncer, y bueno, sí, obviamente, primero la salud. Sí, el gato lo chocó un puño en el auto. Pero si te pasa todo eso. Y encima no tenés plata. Claro, boludo. O sea, si tenés plata, por lo menos, te comes un McDonald's en el velorio de tu hermana, boludo. Es cierto que la salud es importante. No sé si alguna vez escucharon hablar de ese estudio que se hizo con bastantes casos, que hablaba de, se hizo en Estados Unidos igual, hablaba de que hasta 70 y pico mil dólares por año, el dinero te resolvía todo, digamos. Claro. Después de eso no importaba. Yo con bastante menos. Después de eso no importaba. O sea, que un sueldo básico, yankee, multiplicarlo por dos, más o menos te da lo que hace la felicidad. Bien, buena receta. Afecto al dinero. Después, para un sueldo básico, yankee, no te hace la diferencia. Y acá en Argentina, ¿cuántos sueldos básicos tiene que ser? Como por un millón. Sí, bueno, ni saqué buena cuenta. Es que convierte y no se divierte. No, pero sí, claramente que te da un condimento específico. Claro que sí. Ahora, que hay, después van a venir también los ejemplos de millonarios infelices, por supuesto. Son los menos. Los hay, millonarios infelices. Pero bueno, dame la oportunidad de decir ser infeliz o no. No te creas que son los menos. O sea, yo no estoy hablando de magnates porque no conozco magnates. Pero sí conozco gente que tiene mucha plata y que de verdad se la pasa muy angustiada por A o por B. Total, sí, sí. Pero capaz ya era la angustia. Ajá. Porque ponele... También siempre tuvieron plata. Porque ponele, ¿no? Bueno, no sé, nunca me pasó. Ojalá algún día me pase y elija o no llegar a ese momento. Pero a lo que voy, tener la cantidad de plata para no hacer nada más productivo de tu vida y solamente gastarla. Sí, igual. O sea, de hecho, esa gente que tiene plata generalmente es porque día a día la producen. Claro, pero vamos al hijo de... Ajá. Un hijo de que ya nace... Por ejemplo, hijo de Ricardo Ford. Claro, hijo de Ricardo Ford. Que ya nace multimillonario. Vos podés hacer, digamos, viajar lo que se te canta el choto, ir a surfear, hacer este deporte, el otro, ir a la isla filipina, las turcas caicos, lo que vos quieras, estar de fiesta en Miami y demás. Pero yo siento que a mí me pasaría un poco que al no sentir ese grado de productividad, del hacer algo, qué sé yo, soy millonario, ponete una marca de ropa. Claro, total. Voy por ahí. Aprovechá esa plata en poner en marcha un motorcito de lo que a vos te gusta. Yo iría por ahí, iría por ese lado. De por sí siempre hay, viste, el triángulo de las necesidades. Entonces, cuando vos ya tenés todas las necesidades básicas satisfechas, ya tenés el laburo bien, tenés un buen ingreso, hay como una necesidad que surge de trascender, de dejar como algo al mundo, de destacarte por algo. Entonces, creo que es medio inevitable, por más que tengas todo resuelto, decir, bueno, voy a ponerme un negocio yo propio, aparte, como hobby, para... Si no, nos explica cómo gente que tiene 80 años, que trabajó toda la vida, que es millonaria, sigue levantándose a las 5 de la mañana todos los días para ir a laburar. Bueno, Mirta Legrán, por ejemplo. Mirta Legrán tranquilamente puede ya jubilarse, retirarse de la televisión, pero es una necesidad de ella, de estar en la televisión. Ella la hace por placer igual, no por plata para mí. Si lo haces por dinero, si lo haces por placer. Muchos billonarios, digamos, actuales, básicamente a todo lo que se dedican hoy en día es a ver si alguien los quiere, por ejemplo. Sí, va por ahí. Caso Arcos Alperín, ¿no? Elon Musk. Elon Musk, digamos, es como que, de hecho, se dedican a tirar opiniones que saben que son impopulares porque eso les da una hinchada y creo que tiene un poco que ver con eso, digamos. Sí, de precio. Con sentirse valorados. Sentirse valorados, aunque sea por grupos un poco alienados, marginales. Pero también aparte... Qué triste igual tener que esa validación o amor por alguien que no conoces y que te odia, capaz. Le pasa mucho también eso que va de la mano con la plata a los famosos. Cuando se te acerca demasiada gente, imagino, por fama o por el famoso de los amigos del campeón. Re. Ahora, poniéndome en el lugar de esa persona, ¿no? Sacándolo más y eso que hago al orto. Claro. Ni hablar, pero digo, una persona, un deportista muy, ponele yo, Messi o en su momento Jordan, que todos quieren estar al lado tuyo. Y es como que también la certeza para poder detectar quién se te está acercando por interés y quién se te está acercando de manera genuina. Entonces debe ser re feo estar en esa posición, perseguido, de que todos se te están acercando porque te quieren sacar una moneda. No, debe ser sencillo también. Dame la oportunidad de ser Jordan, digo. Pero debe ser algo, entre los pocos quilombos que tienen, debe ser uno de los más importantes para mí. A un poco la opinión, la ciencia tiene que dejar de intentar prolongarnos tanto la vida. Ah, sí, yo pensé que al revés. No, para mí pueden intentar mejorar la calidad de vida y que lleguemos a ciertas edades. Es verdad, porque están rompiendo el sistema jubilatorio. Pero ya el mundo no va a soportar que nosotros vivamos 90, 95, o sea, no hay... Pero para, no va de la mano, pregunto, desde el desconocimiento, aumentar o mejorar la calidad de vida. No va de la mano con que vivamos más, porque si vos llegas mejor a los 80. No necesariamente. Y estás más lejos de morirte a los 85 que ahora. No, no necesariamente. Puedes llegar a los 80 destrozado. Sí. Ajá. O puedes llegar a los 80 muy bien y morirte de hoy para mañana. Ya fue. Vos decís que eutanasia obligatoria a partir de los 99. No, pero sí voluntaria. Siempre tenés la oportunidad de... Un popular opinión, no un popular. Liberan la eutanasia. Sí. Para el pueblo la eutanasia, para el votante una ofrenda, para mucho fue desgracia la década del cesero. Re, estoy re acuerdo de la eutanasia. Sí, igual volviendo a... Los liberales también deberían estar de acuerdo. Soy libertaria. ¡Viva Lali! Liberales en lo económico. No en decisiones de la vida. Pero, para mí estaría bueno que extiendan la vida de los perros o mascotas. Pero paren, si la calidad de vida es buena, porque un perro que está todo destruido, o sea... Se puede levantar. No, total. Ah, no, obvio. Siempre manteniendo la calidad. No, no para... Lo que pasa es que es muy... No para torturarlo. No, claro, ni hablar. No torturen mascotas. En teoría había como un estudio que decían que estaban encontrando alguna fórmula o algo para mejorar... O sea, como buscar la regeneración celular, qué sé yo, y extenderle la vida, manteniendo la calidad de vida, no solamente por... Sí. Ahí no estoy de acuerdo, porque para mí la gente no mantiene la calidad de vida de sus mascotas. No, o sea, hay gente que sí, claramente. Pero la gran mayoría, o no sé si la gran mayoría, pero hay una gran parte de la población que tiene a la mascota como antes, viste, tipo en la calle. Me vas a acordar a... Yo tenía una vecina cuando era chica, que tenían un perrito, y el perrito vivía en la puerta de la casa. Ajá, sí. O sea, nunca entraba el perro. Sí. Y me acuerdo que todo el barrio se organizó, hizo un quilombo, ahora no lo querían adoptar al perro. Porque claro, boludo, tenés un perro... Claro, pero este perro no era de la calle, era de ella, pero estaba en la puerta. ¿Está mal? Obvio. Si vas a tener un perro... Era una práctica muy buena. Vivimos en Santa Fe. Pero no sé si está mal. Amigo, si vas a tener un perro cagándose de frío y de hambre en la puerta, por favor, no lo tengas. Pero no le da dónde comer tampoco. Ni idea, pero se cagaba de frío el perro. Yo creo que sí. No, una cosa es hacerlo sufrir y que pase frío y demás. Otra cosa es una decisión de que, che, el perro afuera, en el patio... No, no, no. Yo no hablo patio. Yo no hablo patio y listo. Digo, vereda. El perro estaba en la vereda. ¿Pero había reja? No, vereda. Ah, o sea... En el escalón de la casa, de la puerta. Era como el perro de la cuadra, pero era de ellos. Sí, sí, sí. En la esquina de la casa de mi abuela hay uno que también está para ladrarnos. Así que, en popular opinion, no tengan mascotas y no las van a saber cuidar. Igual no sé si es en popular, a mí es la opinión. En la puerta de casa, dos perros viven así, con los vecinos de enfrente. Tremendo. Y que, de hecho, es como, no sé, vos los pobrecitos, las lluvias, todo, siguen en la calle, así, durmiendo abajo del agua. Y yo no puedo meter un perro mojado, pulgoso, de la calle, que en realidad es de un vecino. Ya demasiado con tu perro, sí. Y encima tiene problemas cuando otros vecinos les dan de comer. O sea, como... Ajá. El gata florismo. O sea, o sociabilizas la tenencia de los perros o la tenés vos. O guardalo en tu casa, se te me dio cargo. ¿Qué más? Cuenta esa. Me gustó la en popular opinion tuya que tiraste del chape igual. En popular opinion, otra. Los amigos varones heterocis no siempre son de confiar. A esa ya varias veces la tiraste. Sí, no sé si es tan en popular, me parece que esa es una popular opinión. Pero un montón de gente me lo discutiría acá. Yo tengo buenos amigos varones. Yo tengo amigos varones. Yo tengo amigos varones, lo que no significa que... Tengo un amigo negro. Que no me haya... Sí, sí. Que no me haya pasado. De hecho, los puedo contar y todos a los que me traicionaron. Querían mi culo, no mi corazón. Capaz que querían las dos cosas. Penerriate. Perras. Seguramente querían las dos cosas. ¿Hay uno que te traicionó en un recital de rap? ¿Qué es ese? El que te... Ah, el que arrimó. Me arrimó. El que jugó a Rimeti. No, es una... Viol... Violín. Estaba probando, no es que... El que te hizo sentir la trepiquio. Tremendo, tremendo. Se escuchó desde la producción... Es tan fina la canta. Cabe un chete, viste eso y ya se... Igual sería violín si prueba. Vos le decís que no y vuelve a probar. No sé, mirá. Una persona que te apaga las luces. Vos creyendo que sos su amigo. Y que te apaga las luces. Mientras miran una peli, no confíen en ellos. Igual también apaga las luces. ¿Qué les clora? ¿Tu concepto de amistad? ¿Se puede ver una peli en la oscuridad con una...? Sí, obvio. Aparte, para ver una película tenés que apagar la luz. Principalmente porque si no te reflejan las luces en la pantalla. Saben de qué hablo. Saben de qué hablo. Y se están haciendo de los tontitos. Vos porque le tenés miedo a la oscuridad, amiga. Es verdad. Y tenés un concepto muy cerrado de amistad. Yo realmente no vería la película si están todas las luces prendidas. No me puedo meter ahí. No, pero en sí. Lam, lam. Lo voy a hablar con Ángel de Brito. No con ustedes. Yo, para una popular opinion es... No sé si es un popular, pero cuando van al cine como una de las primeras citas. Para mí no hay que decir... Ah, es una verga. No, bueno, vos directamente vamos al cine. Claro, me había olvidado, es cierto. No, no, no. Pero hablando en serio. Tío, primera cita a cine. No, pará, charlemos. Ni segunda ni tercera, porque es... Claro, quiero hablar. No, para mí cine es ya en pareja con confianza o amigo con confianza. Claro, cine primera cita... No una persona que recién conocés. Es porque sabés que no querés hablar con esa persona. Porque lo odiás. Sí, un popular opinion esta me parece que sí es... Eso, la fantasía del culiar en el cine. No. O de que pasa algo en el cine. Eso también es de violín. O sea, la gente de al lado... No, no, no. Tú eras de violín. Es abuso para el de al lado. Nadie te quiere ver coger en una sala. Nadie... Es abuso para el de al lado, chicos. Si lo estás cogiendo ahí. A mí me pasó. El policía que me tocó la ventana... ¿A poco pasó? ¿A poco me quedó? ¿No violaste al policía? Te cogieron la rodilla al lado. Ah, fue medio una fake news. Casi pasa porque fui a ver Challengers y vieron que todo el mundo decía que era rejón. ¿Qué peli es la escena? Había un trío Challengers. La de los luchadores. Había un trío, bueno, no sé. Yo caí con el Manu y estaba al lado de una pareja y en un momento yo quiero agarrar los pochoclos y... Jugó Lucas Paquetá. Y le tocaste el pochoclo. Veo que el vago le mete así la mano en la pierna. Saltó el pororo. Y yo así. Le estabas sacando el pororo. Nada, ¿qué pororo? Le estaba... No, mire la mata. Dale privacidad. No, dale. ¿Qué privacidad? Yo estaba así en un lugar público. Pero aparte... Así, mirando. Está mal. Y yo dije que no, no. Está mal. Que no lo haga porque yo encima, yo ya lo había visto. O sea, yo... Vos estabas adentro del útero. Tuve que como pispiar a ver qué onda. ¿Y seguía ahí? O sea, porque si no yo iba a tener que decir, chicos, por favor. ¿Y seguía ahí la mano? Me están haciendo parte de su momento íntimo. El tipo estaba... Y esa naricita, ¿y esa naricita de quién es? Era de la cata. Esa naricita. Era la mía que estaba... Ahora, escuchá, escuchá, escuchá. Esa naricita es Tullita. Y esos ojitos, ¿esos ojitos de quién son? ¿Tullita? Y esas manitos, ¿y esas manitos de quién son? Esas manitos son Tullitas. Y esa trompita, esa trompita son las de Falopio. Sacame la mano de la concha. No. Cajit, 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 cajit. ¿Qué dice? ¿Por qué se aleja? ¿Por qué te estaba panociendo? ¿En qué momento lo aprendió? ¿En qué contexto? ¿Y quién le preguntó? Aprendí de Yayo, perdón. No, claro, claro. Es maestro. No, la época oscura de Yayo. Sí, sí, sí. Está desconstruido. Y lo contó también del cine, por eso me lo acordé. Perdón. Y aparte venía con la situación que estaba pasando. Y hasta que llegaste al punto de eso, es como que costó, viste, entender. Es un chiste con falta de decir, porque no se accede a las trompas de Falopio. Cuestión, está mal. No tengan relaciones sexuales en un lugar donde hay otra gente que no quiere ser parte de tu relación sexual. Podés ir a la cochera, al estacionamiento. No, pero también hay parejas que se calientan con la exposición, entonces le sacás todo el chiste. Sí, déjense de joder, parejas que se calientan bien. Claro, boludo. Viven una porno en su casa. No, pero necesitan ser mirados por otro. Y bueno, invitó a un amigo, ni idea. Que corra el riesgo. Invita a un amigo. Y si no quiero estar yo ahí. Por lo menos sacate un asiento entre medio. ¿Por qué te lo tenés que hacer acá al lado? Lugares extraños puede ser que un poquito merotice. Ahora, el cine no. Primero porque si hay gente, claramente ya es una falta de respeto total. Ahora, atrás de una piedra en Mar del Plata, viste que están los... No, bueno. ¿Un lugar público tipo playa? Bueno, bueno. Ponéle. ¿Vos sabés que en Estados Unidos era más común en los 70, creo, esa época, en los cines culear? ¿Cine? ¿Lo ves en muchas películas? ¿Bajo las estrellas? Mainstream o sí. Ajá, es verdad. No el cine abierto, sino el cine cine. Cine cine. Y era como un código por ahí entre gente que se encontraba y se conocían ahí y se culeaban en algunos cines. Había cines como para culearnos, ¿cierto? ¿Ustedes qué saben de cine? ¿Ustedes creyeron en Estados Unidos a los 70? No, no sé de esa cultura. Como una especie de cultura del Glory Hall donde todos sabían dónde se culeaban y dónde no. Debería existieron en... No sé si llegó a haber en Santa Fe ni idea, pero sé que en Rosario había cines porno. Hasta no hace mucho. ¿Cines porno? Cines porno donde todos los muñecos iban a muñequer. No, el ciber. El ciber. Bueno, y sí. ¿Qué olor tenía el ciber? Es que sí, es el ciber de los 80. El olor a sexo que debe tener ese ciber cine no por. Boludo, yo he estado jugando el counter y al lado viejos vinagres. ¿Viendo porno? Todo alrededor viendo porno. Sí, total. En el Kabul, me acuerdo. Sí, sí, ahí miraban mucho porno. Tremendo. Eran oficinistas que salían de trabajar porque aparte no suena mucho, mucha oficina. Era raro porque vos tenías un tipo de... Bueno, por ahí tenías pibes de tu edad, pero tenías un tipo de 30, 40. 30 años viendo porno y vos estabas jugando al counter y al lado tenías eso como... Convivía todo el... Qué época rara la que nos criamos. Muy raro. Qué olor a pucho y Coca-Cola que había ahí. Humo, humo. Era como un boliche, pero a las 3 de la tarde. O sea, era raro. Cargame 50 centavos. Era como... Tiro, tiro una ría. Era como el lugar, parecía que iba a comprar droga cuando te metías en ese ciber. Era oscuro, sí. Muy negro, todo negro. Y vos perdías la noción del tiempo. Entrabas de día... Había como una reja, me acuerdo, contra... No sé. Creo que había una reja cuando al que le pagabas... Ah, sí. Había como una reja. Cuando se puso pro, se puso como un cajero, viste, de un banco. Vos le decías, quiero dos horas y pasabas la plata por abajo. Tenía un MU propio. El MU caúl o no. Un server creo que debía haber tenido. Tenía un server propio, sí. Un popular opinion, aguante, spoilearse películas por TikTok. ¡Vamos acá! Si no vas al cine, claro. Claro, por ahí... Tiene sentido. Depende qué es lo que vos decías de spoilear. Para mí está bueno esto de que te muestran, no sé... Un avance. O sea, yo era un minuto entera, pero ustedes si quieren pueden ver un avance. Está bueno que te muestren un minuto sacado de contexto de una película y decís, uh, quiero saber qué pasó antes y después de eso. Hay veces que te manejas por ese lado. Conozco series por ahí, digamos. Me muestran una escena random de algo y como... Yo también he conocido series por ahí. Lindo. Es verdad. ¿Qué quieren decir allá? Los veo como con ganas de decir algo. Me meten el bocado, viejo. En los micrófonos. ¿Por qué Cata me hace como, dale, decilo? Yo no sé qué iba a decir. Te estás presionando. No, no, eso... O sea, lo que tiró recién, José, es la opinión más de mierda que se escuchó hasta ahora. ¡Eh, Dirti! No, por eso, pero cumple la consigna, José. Gracias, Dirti. Igual. Genial. Genial. A ver, si la historia es buena, supera cualquier spoiler. Pero te saca por ahí un impacto, si es un spoiler... No, yo te banco, José. A mí me... Yo no sé, a mí no me molesta spoilearme. O sea, no me molesta saber cómo va a terminar la película. Si la película está buena o la serie está buena... Sí, same. De hecho, me encanta spoilear. No, bueno, pero sexto sentido, ¿te la spoilean? Chata, te cagaron toda la película. Igual es una peli floja porque para mí es un plot twist y después de que la volvés a ver... Claro, no habla bien de una película que si te cagan al final te cagaron la película. No, pero hay películas que vos ya sabés cómo van a terminar. Lo sabés. Cualquier comedia romántica vos sabés cómo van a terminar. Mucho peor los que te dicen, ah, cuando pase esa parte. Claro, no, ¿sabés qué? También es medio forro cuando te dicen, no, el capítulo 4 te va a pasar esto. O sea, pero no te dicen qué es lo que va a pasar, pero ya estás como re perseguido. Oh, me va a pasar algo. Yo ya sé, tengo que estar atento. A mí me spoilearon Merlí, boludo. ¿Se acuerdan? Ah, a mí también me la spoilearon. Me la spoilearon. Una bronca me dio. Sí. No, boludo. ¿Pero quién te spoileó? ¿Una persona de carne y hueso o por internet? No, medio como una jefa que tenía en ese momento. Uh, encima, peor. La cagé a putear. Es que ya tenías ganas de antes de putearla. ¿Preso por Merlí? No, no, era piola. ¿Qué? Se muere Merlí. ¿Sí? No, no. Ay, pero tiene 2.000 años la serie ya, chicos. No tiene 2.000 años. Ay, chicos, la vi en la secundaria. Dejé de joder. Terminaste la escuela ayer, hija de puta. Pará, podrías haber hecho un spoiler alert a los viewers. Se fueron 14 viewers. ¿Qué es? No, chicos, no. Se puede spoilear cosas que ya pasaron. No, no, pero no pasó tanto tiempo de Merlí. Amigo, pasaron 10 años. Pero hay, amiga, hay un montón de series que pasaron 10 años que la gente está viendo ahora. Hay gente que está viendo el que más. Ahí no coincido, no, no coincido, porque no podemos, no nos da el caudal de tiempo para ver todo lo que está saliendo al mismo tiempo. Claro, totalmente. Entonces, ya eso de, ah, ya pasaron 2 años y la podés spoilear. Chicos, Merlí fue un éxito. La vieron todos en ese año. No, no, no. Solo no le podés quejar. No digo que esté bien o que esté mal. Solo digo que no es legítimo quejarse. Pero también es muy desconsiderado tirar el spoiler justamente para hacer daño. Como decir, ¿sabés qué? Yo ya la vi, te cuento el final. Pero comprensé a un problema más digno. Está muy bien lo que hiciste, José. Es una serie menos que ver. Ya fue, boludo. Está lleno de series. Claro, a mí no me molestó en este caso porque es una serie que pasó por el radar y dije, bueno, ya está. Aparte, perdón, es que le importa a Merlí, chico. No, y además, ¿sabés qué? Pero es peligroso. No te importa nada. Entonces, como que vas a folear todo. Y hay un montón de gente que de otra cosa le importa. Y bueno, entonces, no te importa nada. Los viewers siguen acá. Intentro. Te cubrió a Merlí. Menos mal. Yo iba a decir algo que siento que era lo que Bofi estaba por decir también, que es como que Merlí, lo importante es la filosofía, ¿no? Si se muere, si se caza, si tiene un perro. No comparto. Grande, gracias, Cata. No comparto en absoluto. Coincido con Cata. ¿No es tan trascendente para la historia? No, para mí sí. No, para mí no. No, porque lo rico de la historia es como él va moldeando el pensamiento y ayudando a pensar a los adolescentes. Sí, pero lo otro. Acá tira la pata un spoiler. En Titanic el barco se hunde. Claro que sí, Pato, vos entendés el humor. Claro, bueno, eso pasa con historias reales, que cuando vos ya conocés la historia, ya sabés cómo va a terminar. Ponerla en Rhapsody, vos más o menos ya sabés. Bueno, pero es una biopic. Por eso digo, por eso digo, por eso pasa con las biopic, que ahí te das cuenta cuando están bien hechas las biopic. Me pasó eso la semana pasada con la serie de Cris Miró, que no creí que le estaba spoileando el final a Santino, porque creí que él ya sabía que Cris Miró había fallecido. O sea, no. Ah, sabía. Ah, bueno, pero ahí que sí. Me dije de qué se falleció, porque falleció. Y él me dijo, no sabía. Y yo, bueno, leé. Ah, bueno, ahí sí. Mirá tu TikTok, Santino, de Cris Miró. Ahí sí no es spoilear. Pero, ¿él la estaba viendo la serie o la iba a ver? Juntos la estamos viendo. La estaban viendo juntos. Y él en un momento googleó, a ver qué es la vida de Cris Miró. No, si estás viendo una biopic, no podés googlear. Vos decís que hay gente que fue a ver Bohemian Rhapsody. No, pero si vio una biopic de un personaje que no conocés, no podés googlear. Claro, a eso voy. Si Santino no sabía nada de Cris Miró. Pero, por ejemplo, decís que hay gente que fue al cine a ver Bohemian Rhapsody y no sabía que Freddie Mercury murió de Sida. Sí, sí, sí. Que no hubiera. Seguramente sí, para mí también. Para mí también. Pero bueno, a esa gente se la spoileás, pero no te jodete. Sí, te la spoileé. Si te spoileás vos solo, sos un pelotudo. No, 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 boludo. Jodete si se la spoileás a la persona que no tenía ni idea. Ah, si vos justo te estabas hablando de Freddie Mercury. Porque no conoces Freddie Mercury. Sí, que agarrón que se murió y que te digas. ¿Qué? Si yo todavía no vi la película. Bueno, para mí no existe spoiler de biopic. Eso, loco. Ah, claro. Otra. Unpopular opinion. Las personas que nacimos y vivimos en el interior del país somos mejores personas socialmente que los porteños. No, para muy específicos. Sí, sí, sí. He conocido... No, que todos los porteños, claro. Yo he conocido... Tengo un amigo porteño. Además de... Unpopular opinion. No son la medida de todas las cosas. Córranse del eje de la discusión. Porque yo conozco, porque yo tuve, porque yo experimenté. Entonces la teoría se cae. ¿Cómo querés que me corra, amiga, si tiene que ser sobre la violencia que tiene cada uno? ¿Y esta postura de dónde sale? De la opinión de la vida de ella. La mía sale de ver lo centristas que son todos los porteños pensando que son los únicos que existen. Y nosotros también somos recontra-centristas y no pensamos en el interior del país. No es que estamos todos los días pensando, ay, ¿qué está pasando en San Carlos Centro? ¿Qué está pasando en San Justo? ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? Sí, hablamos de la... Yo me enteré ayer que estaba cortado el puente de Santo Tomé. No. Pero dices, ¿y vos dónde vivís? Escuchá aire de Santa Fe, maleducado. ¿No escuchás a quien te va a comer? Che, escuchá. No, boludo. A ver, obviamente que es la experiencia de cada uno, pero hay un montón de gente, los que tienen mucha bronca son los de provincia de Buenos Aires, que a eso yo los saco de entrada de ser porteño. Los que son de Maipú, los que son de Chascomú, los que son de, qué sé yo... De La Matanza. De Lobo. No tiene nada que ver porque... Sí, igual yo no estaba hablando de ellos como porteños, claramente. Bueno, pero pará. ¿Cuál es el porteño entonces? El porteño claramente es el de Capital Federal, igual, onda, zona norte, no es capital, pero no cuenta como provincia. Bueno, veáse la botita por La Matanza. He ido. Bueno, ¿en La Matanza son todos porteños para vos? No, obvio, si no estoy hablando de ellos porque no son porteños. Pero es conurbano, es como... No son porteños, el porteño es... Vos para vos, yo autónomo de Buenos Aires. Una persona que conoce mucho de Buenos Aires. ¿Son porteños... Dragón? Ellos no se consideran porteños. La Plata ya no es... No, La Plata no, La Plata no. No, La Matanza. Pero sí, obvio, son porteños, sí. Conurbano completo, son todos porteños. Todos conurbano es porteño. De todos modos, no es lo mismo un provinciano que una persona de la provincia de Buenos Aires. La Plata es porteño igual. Son bastante porteñizados. En una ciudad metropolitana, te guste o no. Pero pará, vos dijiste lo mismo, amiga. Dijiste que no son lo mismo de lo de la provincia que lo de la provincia de Buenos Aires. No, 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 no. De las provincias del interior del país. Amiga, vos vas con alguien de San Nicolás y es tan santafesino como nosotros. Lo voy a comprobar. Amiga, Junín es lo mismo. Andá a Dujas. Que la gente de chat común comente en el chat. Andá a Pergamino. Pergamino también. Pero son todos los lugares que conozco que iba a comer a los bares y más, pues viajé. Amigo, no te enojé. Es un un popular opinion nomás. Es que es muy un popular. Es demasiado un popular. Y es mi un popular. Y yo dije que las un popular que hablan desde el conocimiento las iba a rebatir. Lo adelanté. Mi un popular. Yo creo que también la José se refiere al típico porteño. Sí, sí, sí. Obvio, pero me están peleando. Ya saben de qué porteños hablamos. Ya saben. Yo sé a los que te referís vos, pero son... Muy poquitos. Para mí son los que... Boludo. Tienen mucho protagonismo. Tienen mucho protagonismo por el centro porteñismo que decís. Pero no son tantos como pensamos. Cuando yo estudiaba en Buenos Aires, de una comisión de 100 personas, 80 eran ese tipo. En la uva. Y bueno, pero en la uva, ¿dónde está la uva? Uva, 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 se te vino para mí. ¿Qué? Después me voy a almorzar con algún rasta. Decirle basta, desenredarte. Me colgué leyendo el chat. Igualmente yo te digo, en ese 80% de gente del interior que estudian capital, por lo general son... Es esa la población. Pero te digo que dos meses en Palermo hacen de cualquier persona un palimitano desde cero. Total. Como yo cuando he acordado que los dos diablos acordó. Y es impresionante cómo empiezan a completar las heces finales y rápidamente sos, nada, eso, otra persona. Para mí es que en Santa Fe hay varios porteños. Eso es lo que es claro. Es que no es tanto el lugar donde nacés. Es una actitud del frente a la vida. Exactamente. No, no, no. Para mí no tiene nada que ver el careta santafesino, que es bien santafesino, con el porteño. La verdad que no me parece que me da nada que ver. Si sos rosarino o sos porteño. Eso sí. ¿Sabes que eso sí? Ah, es bien popular la opinión. Es bastante popular. Pero siempre decimos que los santafesinos de hecho son, no, 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 los rosarinos son peores que los porteños. Son más cheroncas que los porteños. Porque el rosarino es un porteño frustrado, o sea, no llega a ser porteño. O sea, vos sos bien ahí. Tiene aspiración. Pero para ustedes dicen el rosarino que entra en el estereotipo porteño. Sí. Ok. ¿Puedes decir el rosarino porteño? Sí, 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 que hay muchos. Entonces, pero ¿se dan cuenta que el porteño va más a un estereotipo de persona que al lugar de nacimiento en sí? Sí, obvio. Exacto. Por eso yo digo que acá en Santa Fe también hay porteños. Totalmente. Y son menos que en Rosario porque en Rosario hay más gente. Para mí el santafesino más allá de Careto no tiene algo muy santafesino, muy de nicho, de pueblo, de acá. Los alfajores santafesinos. Yo creo que los que son porteños, porteños con el estereotipo son medio personajes. Entonces eso es un poco la diferencia. Como que es mucho más caretaje tal vez, en ese sentido, en la forma de hablar y... A mí me han hecho... Por lo menos mi experiencia. Me han hecho todas las preguntas desde los caballos hasta decirme... Ay, boluda, igual ni parecés del interior vos. Lo disimulás re bien. Sí, vos te juntaste con cada uno vos también. Y va la uva. Así te vino para mí. ¿Cuánto tiempo fuiste a la uva? Seis meses. Bien. Y en seis meses ya hizo todo el estudio este. Hice el CBC de diseño indumentaria. Hice el CBC de FADU, punto. Porque es lo mismo para todos. CBC. La yerba. El CBC es el ciclo básico común que todas las carreras de la uva hacen el primer año. O sea, todas las carreras de la uva el primer año tienen un introductorio. No arrancás la carrera, sino que haces todo el año eso. ¿Qué pedo? Y los de FADU hacen todo junto. Diseño indumentaria, diseño gráfico, diseño industrial. Por ejemplo, acá en la Católica tuvimos un mes de... Tres meses. Un año. Los dos primeros cuatrimestres son de CBC. No, de hecho es muy complicado y es filtro. Sí, pasarlo. Justamente esa es la manera de dejar el 50% de los pretendientes afuera. Pero eso cuenta como los años de carrera. Ese es el primer año de carrera. Ah, es el primer año de carrera, está bien. Pero Heavy Heavy es como un secundario muy intenso. Pero escuchá, ¿el CBC es para todas las carreras iguales? No, no, no. No, es así. FADU, que es arquitectura, todos los diseños, tienen uno. Medicina, tiene otro. Ah, ok, ok, cambia, cambia. Por rama. No es que hay comprensión de texto para todos. Por facultad, tal vez. Hay algunas materias que sí, ejemplos, comprensión de texto, historia argentina y matemática. Después... Pero sí, todos tienen uno, digamos. Banco igual. Un popular opinion. Sí. Dale. La universidad gratuita debería tener... Debería cobrar. Ya se politizan todos. No, 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 escuchá. Debería tener una vuelta al territorio. Cama, para devolver. No te digo en plata. No digo que tiene que dejar de ser gratis. Sí. Sino que cada una de las carreras tendría que tener, si vos pudiste estudiar en una universidad gratuita... Devólveme algo después. Aunque sea una pasantía rentada incluso, no pasa nada. Pero debería haber algo de una vuelta al servicio al Estado. Sí, pero lo de los médicos está súper explotado. O sea, porque te ponen que con la excusa que te tienen que seguir formando, te hacen trabajar 48 horas seguidas, te pagan 4 horas. Algo un poquito más justo, tal vez. Claro, sí, sí. No explotación, pero sí algún tipo de servicio a la comunidad. Más simbólico. Porque claro, muchos... ¿Vos le decís por los extranjeros que vienen a estudiar y después se van a la mierda? No, no, lo digo por los locales también. Realmente xenofóbica. En algunas cosas existe eso. Por ejemplo, el modelo del INAMU, que al igual que el INCA... El INAMU del Instituto Nacional de la Música se creó con la Ley de Medios, antes no existía. Da subsidios para hacerte un disquito, hacerte un video, hacer un evento, un recital. Siempre te piden una actividad social de vuelta por el subsidio. Eso. Cosas que no existen con el INCA, por ejemplo, o con la Universidad Pública. Yo estoy re de acuerdo con eso. Está buenísimo. Algo de eso, digo. No que se utilice para explotar, pero sí que de alguna forma, si el Estado te bancó y vos pudiste estudiar gracias al Estado... Digo entre comillas porque sabemos que no es gratis estudiar en la Universidad Pública. Pero el INCA no tiene eso porque tiene una intención recaudatoria también. O sea, es como... Su fin es, digamos, generar público para que esa inversión sea devuelta. La teoría es que tiene que devolver más... Es decir, tiene que vender más tickets de lo que costó hacer la película, ¿no? Ajá. Ese sería la finalidad. Sí, sí tiene sentido, digamos. En esa industria... Che, acá Mercedes aportó, no sé si lo leímos o no, algo que sí que dijimos, porteño y ciudad autónoma hasta la General Paz, dice Mercedes Aguirre. ¿Ibas a decir algo, Mirá? Tenemos un audio. Vamos a escucharlo. Chicos, si siguen mirando The Crown, en la última temporada la reina Isabel se muere. Aviso por las dudas, ¿eh? Bien, bien. ¿Ese es Esteban? Eh, el Edu. El Edu, sí. Ah, el Edu Zaymandi. ¿Qué vos parecías al friki que tienes? No, yo creo... Chicos, hoy el Edu me saludó más feliz que un perro. O sea, nunca nadie... Estaba de rueda. Hola, José, tan felizmente. La verdad es que recibí un amor tremendo de Edu. Hoy me dijo que venía medio enrolado. Sí, estaba loquito. Estaba de rueda, sí, sí. Le pidió de mí una de guy shade. Comió chocolate. Eso me hicieron acordar a una... Que coman pasteles, tiene sentido. Claro, se comió un pastelito. ¿Qué, amigo? No, no, no. ¿Ibas a aportar? No, ¿por qué no? Alguna un popular. No, me hicieron acordar algo. Sí, no sé si es un popular. Es rara la opinión que tengo. Un popular opinión de Star Wars es una verga, por ejemplo. Sí, pero ¿viste alguna? Todas. Buen remato. ¿Las nueve películas? El loco, le decía que una verga y vio todas. No, 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 amigo. Vi muy pocas. ¿Cuáles viste aquí? No, no, es muy un popular porque aparte es muy hipócrita de mi parte. ¿Viste lo que hoy critiqué? Bueno, es lo que estoy haciendo ahora. Fui a ver cuando tenía 10 años, ponele que la 6. Claro, sí, arrancaste por el... Sin entender nada. Sí, habrá sido el episodio 3 o el episodio 2. Claro. Que igual no es como la mejor saga, siempre es la trilogía original. El episodio 4, 5 y 6. No, igual a decir verdad, primero que lo dije en Juega por el Buso. Y segundo que... Igual no me molesta, o sea, hay un montón de gente que no le gusta Star Wars. Para gustos los colores. No te gusta la ciencia ficción o... No, pero nunca me di el tiempo para apreciarlo o para entenderlo y ver desde la 1, ¿entendés? Sí, no es nada profundo, o sea, eso vamos a desmistificar un poco. Es una saga muy popular, pero... Nada, tiene elementos muy comunes. Por ahí, en el imaginario está como... Uy, qué miedo entrar a Star Wars. Tengo que conocer todas esas... No, ni un pedo. Las armas, los robots, los alienígenas. No, es algo bastante... Bueno, volver al futuro, me había pasado nada que ver, salto a otra. Me había pasado también que nunca me había dado la chance de verlas y dije, no, le tengo que ver porque... Sí. Y me encantó. O sea, fue algo como que dije... ¿Y vos tenías algún prejuicio o decías...? No, cero, pero porque tuve... Yo lo tengo al prejuicio con volver al futuro. No, no, te vas a enamorar. Aparte, ¿a vos te re gustaría? Bueno, lo voy a ver. FWord y Metele, que es un paseo. A mí me gustó. Sí, está buena. Está buena Pochoclera. No es que... No es un peliculón, como dicen acá. Pochoclera. A mí me gustan otro tipo de Pochocleras. Como por ejemplo... Algo más bobo me gusta. Es que es recontra bobo para mí. No, no, pero más bobo que real. Una vida cotidiana, algo que me dé risa. Te va a dar risa, eh. Tiene todo. Para mí es súper estúpido volver al futuro, incluso. Pero no es lo mismo gracioso... De una forma de decir estúpido. Pochoclero que estúpido. Porque estúpido... No, no, no es estúpido. No, es Pochoclera. ¿Estúpido como Patricio de Bob Esponja? No, 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 no. Porque él me ponía muy nervioso. En popular opinión, Patricio de Bob Esponja es un pelotudo. Hay que cagarlo a piños, sí, sí. A mí, de chica, mis primeras iras me las provocó Patricio Estrella. Yo coincido. Hay personajes... No conozco a Bob Esponja. No. Bob Esponja también es bastante pelotudo. No. Sí, Andy, boludo. Es medio inocente. Yo soy calamardo. La verdad es que al fin y al cabo es el que más me representa.